Optimismo y muchísimas ganas. Así afronta el Deportivo Guadalajara el partido que disputará el domingo por la mañana contra el Tarancón en la localidad Conquense. Gonzalo Onega, el técnico morado, confirma que han entrenado con ganas y que están muy motivados, especialmente después de los últimos resultados que no han sido muy positivos. También desea que en breve se pueda aprobar la fase 2 del COVID y pueda volver gente al estadio. La verdad que llevamos toda la semana preparándolo y con muchas ganas de que llegues, al final ya quedan pocos partidos, queda lo más bonito y con mucha ilusión. Los futbolistas la verdad que están muy animados todos, hoy el entrenamiento por ejemplo ha sido muy bueno, con muy buenas sensaciones y estamos preparados totalmente para el partido del Tarancón, que sabemos que va a ser un partido muy difícil y yo veo la ilusión y veo cómo entrenan y estoy seguro de que va a ser un buen partido. Tenemos alguna baja, pero vamos, al final lo bueno que tienen las bajas, como siempre digo, son oportunidades para otros y nosotros al final creo que tenemos una competencia interna muy buena y eso nos hace mejor equipo. Fundamentalmente Ransés, que Anás ha venido un poquito peor físicamente, pero Ransés ha venido con muy buen nivel físico y la verdad que parece que lleva con nosotros desde el primer día y estamos muy contentos. Al final creo que estamos, quizás el marcha malo es el equipo que se ha destacado y que lo demuestra que es gracias a su seguridad defensiva lo que le está haciendo estar ahí y es el único que se ha distanciado, pero los demás estamos ahí todos en la pelea y es lo que hablamos, que el fútbol está muy igualado, que no hay diferencias entre el último y el primero y se está viendo constantemente. Y al final, si nosotros estamos a buen nivel, podemos ganar a todos, pero si no estamos a nuestro mejor nivel, podemos sufrir y yo, como lo hemos comentado con los jugadores, el enemigo somos nosotros mismos, no son los rivales. Si nosotros estamos bien, tenemos opciones de ganar cualquier partido. No sé si se nos dan mejor los equipos buenos que los malos. Quizás cuando a lo mejor juegas contra un equipo que a priori es peor, pierdes algo de intensidad y nosotros si perdemos intensidad no somos nadie, lo tenemos muy claro. Y bueno, creo que estos dos partidos que hemos perdido, quizás sea malo ahora, viéndolo así, pero creo que puede ser muy bueno para el futuro, porque creo que nos transmite unas enseñanzas que son positivas para el futuro y que nos van a hacer mejores sin duda. No hemos preparado nada especial, porque al final lo que siempre hablamos, cada partido tiene sus matices, pero nosotros preparamos todos los partidos para ir a ganarlos, desde el minuto uno, sin perder tiempo, sin especular, yendo siempre a marcar un gol más y así es como preparamos siempre los partidos y es la idea que creemos. Ojalá, ojalá y vuelva el público, porque lo necesitamos, de hecho siempre que ha habido público hemos ganado, así que estamos deseando que vuelva el público, porque como siempre repito y no lo dejaré de repetir, los aficionados son lo más importante del fútbol, lo estamos viendo ahora en todos los partidos, en las grandes ligas también, que al final el fútbol sin espectadores creo que no es tan bonito el deporte y lo necesitamos en los campos y ojalá y entremos en esa fase de ojo como dices y ya puedan empezar a entrar unos pocos y pronto vuelva a la normalidad y puedan entrar todos los aficionados que son los que hacen de verdad bonito el fútbol. Por último, aprovecha para desear suerte a las leonas la selección femenina de rugby que el sábado jugará en el Pedro Escartín. He visto algunos partidos de rugby, no conozco muy bien las reglas, conozco algunas y sí me gusta, me parece que transmite emociones, sí, sí me gusta. Hombre, yo creo que siempre es positivo que para Guadalajara que venga una selección española a jugar a su campo creo que es algo muy bonito y que hay que acogerlo sí o sí. O sea, estoy encantado con la decisión que ha tomado el ayuntamiento, aunque utilicen el campo que en teoría es nuestro, entre comillas, pero creo que es una decisión súper acertada porque creo que lo que hace es más grande a Guadalajara y todo lo que hace más grande a Guadalajara lo hace al equipo.